Se llama Mineral del Monte, pero también es conocido como Real del Monte. Y más que un destino turístico, me parece que debiera ser un sitio de peregrinaje. Lo que representa más a Real del Monte pues es la minería, el paste, que es gastronomía y que también es heredada por parte de los ingleses. Se dice que los Cornuales comenzaron a migrar a Hidalgo en 1825, trayendo consigo maquinaria, recetas y deportes, incluyendo el fútbol. Jugaban entre ellos, pero al darse cuenta que no tenían un contrincante, se lleva a cabo un evento o un encuentro con los mineros, con los mineros nativos de aquí de Real del Monte. Para Ironías de la Vida, los mineros, los mexicanos ganan ese encuentro. El partido se lleva a cabo en el patio trasero de la mina de Dolores. El fútbol no sabe de clases sociales. Quienes lo practicamos sabemos que igual sirve un balón que una piedra o una botella de plástico. Tampoco sabe de historia. Lo único que importa es el placer de cantar un gol, un presente a la perseverancia y al trabajo en equipo. Aquí es el patio de Dolores, que fue hace muchos años. Y aquí se jugó el primer partido de fútbol en 1900. Mi tatarabuelo, que fue John Skews, él fue un minero inglés que vino a trabajar a las minas. Y él está sepultado en el panteón inglés de aquí de Real del Monte. Vámonos de pata de perro a Mineral del Monte, en Hidalgo. Gracias. 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 Gracias.